Gabriel Soto coquetea con una preciosa mujer y no, no es Irina Baeva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Definitivamente Gabriel Soto va a dormir esta noche en el sillón, ya que en una entrevista se le vio bastante cómodo con una reportera, hasta se ve que le tocó la pierna y le coqueteó. Así como lo escuchas, el guapo Gabriel Soto de soltero con hijas, todavía tiene ese pasado de mujeriego, que al parecer ya no es tan pasado y está muy presente. Esta reportera peruana estaba platicando bastante normal con Gabriel Soto, acerca de su última puesta en escena, llamada Cleopatra metió la pata. Durante la entrevista Gabriel Soto y la reportera están platicando muy normal, pero de repente a Gabriel Soto se le ve una sonrisa de oreja a oreja, y se le ve que le agarra la pierna a la reportera. Obviamente a esta no le quedó más que sonreír y hacerse como que no pasó nada. Después de que el video saliera a la luz, la reportera mencionó que Gabriel Soto es muy amigo de Adolfo Aguilar, un amigo peruano, y que así son ellos, que si eres amigo del amigo de ella, ellos ya son como que amigos, como que la confianza y eso como que se vuelve normal, o algo así le entendí. Hasta ahora Gabriel Soto no ha dicho ni pío acerca de esta situación, pero estoy segura que sí va a tener sus repercusiones con su actual novia Irina Baeva. Hay que recordar que esta relación ha tenido sus altas y bajas, y yo no sé, pero estoy segura que este agarrón de piernas no le va a parecer a Irina Baeva. En este momento vale la pena recordar que Irina Baeva es bastante celosa con el actor, y es que a ella no le gusta ver a Gabriel Soto con nadie. Hace poco tuvo una pelea bastante grande con Vanessa Guzmán, ya que ellos tenían que hacer una escena y a ella no le pareció. Al final de cuentas ellas negaron todo, pero yo no sé, a mí me pareció bastante evidente, porque Irina Baeva pues... como que tiene miedo de que le bajen al novio, así como... comprender a ella. A pesar de que fue un ligero toque de pierna, yo siento que la verdad en ese momento a Gabriel Soto se le olvidó por completo que tenía novia. Yo no sé ustedes, pero a mí tal vez sí me darían un poquito de celos, y sí le pediría una explicación a mi novio. Pero quiero saber tu opinión, dímela aquí abajo en los comentarios. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video, y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.